Música Mi sueño era, ay Dios mío, ¿cuándo era que yo me iba a vivir acá? Yo me venía a trabajar, yo compraba el rifa, yo decía, me ganaba la lotería, pero imagínense, me gané una lotería sin comprarla, sin comprarla, mire. Cuando yo les dije que ya tenía las llaves de la vivienda, pues todos, mejor dicho, unos lloraban y otros se agachaban hasta besar el piso. Y el día de la entrega allí que el presidente vino, presidente santo, yo lloré, me vi una emoción. Y ya cuando me pasaron las llaves, las escrituras de cuenta que ya era mía, yo mire, no, pues más, más. Porque uno hay que vivir en comienzos, pero bueno, alegre. Música Al principio había unos que habían dicho, pues los del lado y abajo, que los de Morichá no querían que viniéramos a vivir, que porque, que porque, porque aquí iban a traer gente de mala fe. Música Nosotros somos personas sanas porque venimos del campo. Lo primero que nosotros hablamos acá es, acá tenemos que vivir como gente, ya esa violencia que se vivía donde nosotros vivíamos, ya, eso ya murió. Ahora hemos vuelto a nacer. O sea, nosotros volvimos a nacer de mal hacia bien. Música Música Mucha emoción. Uy, yo creo que tengo, apenas estoy conociendo a los amigos, pero no lo he cuentado a los niños y las niñas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince. ¿Quince qué? Quince amigos. Jugamos al lazo, al ponchamos, a ver un poquito sea. Vamos a estudiar, hacemos tareas, luego vamos para el parque, jugamos y nos venimos a dormir. Si así está bonito, imagínense en cinco años, todo lo que piensan hacer, construir, parques, recreación, la escuela, el puesto de salud, no, pues queda muy hermoso. Ya está hecho el sueño, lo que falta es mejorar ese sueño, pero no hay que estar allá, está la materia prima que es la vivienda en el encuentro. Música